El orteguismo siempre ha sido autoritario y represivo. Desde su regreso al poder en enero del 2007, Daniel Ortega empezó el desmontaje de la institucionalidad democrática que a duras penas se había venido estableciendo en el país, especialmente desde 1995. Aunque esa institucionalidad ya había sufrido golpes, como en el 2001 cuando se dio el pacto entre Ortega y Alemán, en el 2014 Daniel Ortega consagró constitucionalmente todo ese retroceso mediante las reformas constitucionales de su Asamblea Nacional. Reformas constitucionales que tuvieron como eje la reelección indefinida y la concentración del poder individual en él, en el presidente de la República, el titular del Ejecutivo. Un régimen autoritario y represivo solamente se puede mantener en el poder conculcando las libertades democráticas, reprimiendo y haciendo fraudes electorales. Así, Daniel Ortega en el 2008 despojó de la personalidad jurídica a varios partidos políticos, entre ellos al MRS, y en el mismo año, en septiembre del 2008, activó las turbas que hicieron un atentado criminal contra una manifestación ciudadana en León. En el campo ya se venían dando ejecuciones individuales, represión y torturas. El caso más emblemático de ellos fue el asesinato de seis personas en el campo, en la Cruz de Río Grande, entre ellos dos menores de edad, los hijos de doña Elia Valle. Y también, por supuesto, el orteguismo empezó a encarcelar. En Nicaragua, desde el 2011, por lo menos, hay presos políticos. El caso más emblemático es el caso de Marvin Vargas, líder de los desmovilizados del Servicio Militar Obligatorio, que está preso desde ese año y lo está por razones políticas. Desde abril del 2018, a la fecha, han pasado por las cárceles del orteguismo al menos 3.500 nicaragüenses. Hoy, 13 de julio, hay 97 nicaragüenses que están en las cárceles del orteguismo por razones políticas, entre ellos, 10 que lo están desde antes de abril del 2018. Las historias son verdaderamente dramáticas. Son historias de torturas, de violaciones sexuales, de asesinatos, como el de Edi Montes, que se dio en mayo del 2019. Entre 2018 y 2019, Daniel Ortega ha suscrito tres compromisos por liberar a todos los presos políticos de manera incondicional. No los ha cumplido. Hay 97 nicaragüenses, repetimos, presos en las cárceles del orteguismo. La comunidad internacional, los nicaragüenses, seguimos exigiendo la liberación total e incondicional de todos los presos políticos. La mitad de los actuales, la mitad por lo menos, tiene síntomas de COVID-19. Está en una situación totalmente vulnerable. El orteguismo debe liberarlos. Daniel Ortega, el expreso número 198, preso político del somocismo, sabe lo que es ser preso político. Pero también debería recordar Ortega que la cárcel no mata la lucha ni las ansias de libertad de un pueblo, porque al final todas las dictaduras caen y la suya no será la excepción. Entonces los nicaragüenses seremos libres y los culpables de torturas y de crímenes de lesa humanidad pagarán sus crímenes, porque habrá justicia. Soy Héctor Mairena y este fue mi comentario semanal.